Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a un video más del canal de Radio 13 con la serie de Millonarios del Equipo Embajador, dirigido por el técnico Leite Rivera. Y este es un partido, bueno, un episodio muy especial. Estamos nada más y nada menos que en la finalísima del torneo clausura de la segunda temporada de la Liga D Mayor contra el América de Cali, nada más y nada menos. Torneo clausura y ojo, porque aquí también se clausura esta serie, este modo carrera. Empezamos con este modo carrera en busca de la gloria con Millonarios. Estuvimos muy, muy cerca de llegar a una final en la Liga, en la temporada pasada, pero bueno, en esa semifinal nos barrió el Guzón de Caldas. Después estuvimos en esta temporada muy cerca de la final de la Copa Libertadores y por gol visitante nos quedamos, lamentablemente. Y Millonarios tampoco había jugado ninguna final en este modo carrera. Esta es nuestra primera final de esta carrera y pues es nada más y nada menos que contra el Club Escarlata. El América de Cali es una final nada fácil, pero para nada fácil. Le hemos enfrentado al equipo en instancias decisivas. En los cuartos de final exactamente dos veces. Una vez ganamos nosotros, una vez ellos, pero de ahí no pasó nada más. Y la última vez que fue en el torneo anterior, el América nos eliminó en esos cuartos de final. Habíamos llegado bien ahí a esos cuartos y el América nos apoyó dos a uno, nos ganó. Luego en el campino pudimos revertir la serie y toma, perdimos contra el equipo Escarlata. Quedamos eliminados. Y así como se clausura el torneo de la Liga de Mayor 2 de esta segunda temporada, también reitero, se clausura también el modo carrera de Millonarios. La serie menos apoya el canal y también se satura a veces mucho con tres series el canal. Y le vamos a dar espacio a las dos que más apoyo tienen, más trascendencia tienen. Muchas gracias, muchísimas gracias de antemano ya a todos los que apoyaron esta serie, a los que se suscribieron por esta serie. Espero les gusten también las otras. Gracias infinitas a todos ellos. Y bueno, espero les guste el final. Espero sea la obtención de la gloria para este Millonarios, que eso es lo que veníamos a buscar aquí con esta serie. Aunque el calendario es muy amplio, la programación de los que hacen la programación del campeonato, lo hacen demasiado corto porque pegan mucho los partidos y no hay tiempo de recuperación. Y también tenemos otro caso que Vargas, nuestro buen defensa central Vargas, va a estar sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Entonces va a jugar Paz en lugar de él. Paz es como el más acorde después de todos los que hay. O los pocos que tenemos también. Berlaza con agotamiento, de los Santos con agotamiento. Cifuentes va a jugar en lugar de Pedrito de la Vega, que tiene mucho más agotamiento que todos los demás. Y también estarán con agotamiento Saavedra y Vázquez, pero son fundamentales estos dos jugadores, así que tenemos que jugar con ellos. Y la nómina está conformada así. Faríñez, Vanguero, Paz de los Santos, el capitán Berlaza, Vega, Montoya, Saavedra, Vázquez, Renjifo y Cifuentes. Y vamos a jugar el partido de ida de esta finalísima del torneo clausura con millonarios en el Campín ante el América. El estadio del Campín recibe la primera final de la serie de final. Es la primera final de la final. Millonarios versus América de Cali en el estadio del equipo embajador de los Albi Azules en Bogotá. Aquí está el América de Cali, viene con shocks en el pórtico. Arrieta, Torres, Pedro Franco, ex millonarios, Velasco, John Arias. Muy bueno el jugador John Arias. Sierra, Carrascal, Pizano, Adrián Ramos, Adrián Cho Ramos y Vergara. El 4-3-3 para el equipo América de Cali, igual que la formación de millonarios. Va a comenzar esta finalísima. La primera final de este modo carrera para millonarios y búsqueda de la gloria. Ya bueno, por fuera buscó a Vázquez, pase de Vázquez para Saavedra. Saavedra se pasa, a ver qué puede hacer. Si la toca otra a Vázquez, puede ser, la dejó atrás donde estaba Steven. Uy, el pase salió muy mal, muy duro. Era nomás ahí con Vázquez otra vez, pero bueno. La pelota vuelve ya cerca al área de América. La pelota le queda ahora a Renjifo, le puede pegar a Renjifo. Rebote y tiro de esquina. 15 minutos, presión del equipo Albi Azul por primera vez sobre el área de América. Ahí estaba el remate de Renjifo. Y pegó en el hombro del jugador de la América, el número 14. El capitán. A la marca de Vergara está Elvis Perlaza. Vergara, Perlaza se la sacó bien ahí. Excelente lo de Perlaza. Y ahora viene Montoya a correr para arriba. La tiene ahora Renjifo que sale corriendo con la marca del número 2. Por fuera para Vázquez. Y Vázquez que puede aguantar bien. A ver, lo hace Vázquez, lo tumban allá. Falta sobre Vázquez en el costado. Desmustifuentes que corre hacia abajo a cerrar. Ojo con el centro, sacó de los Santos. Montoya que intenta cerrar ahí. A ver, a ver, a ver. Peligroso, Carrascal se acercaba. Se sacó el América, pero no pudo obtener lo que buscaba, que era el gol. Este también fue el lugar. Además, no pudo ahí. Ojo, se fue. Se fue Adrián Chorramos. Cuidado. Cierrenlo. A ver si llegan a cerrar a tiempo. ¡Sacó! Sacó Fariñez y después la despejó. Bien lo hizo ahí Brainer Paz. Y ahora se viene la contra de Millonarios. A ver si pueden salir. A ver con Vázquez. Si pasa Vázquez. No pasa. Daba el tanque. Señoras y señores, se salvó Millonarios. Clarísima la del América. Y va Vázquez al fondo. Lo sigue ganando Vázquez. Ojo, con esa corría monumental. El pase atrás. Muy mal. Por favor, el pase tan mal hecho. Después creo que llegó sin aire, ¿no? Y ahora la pelota. Ahí el árbitro que no la termina. Se acabó el primer tiempo en el Campín. 0-0. Millonarios tienen que sacar diferencia. Tienen que sacar diferencia porque en el Pascual de América se va a poner más pesado. Segundo tiempo saca el América. Millonarios no tuvo ni una clara en el primer tiempo. Y ahí viene Arias. Se va a rascar por el costado. Imagino que va a buscarse entrar. Y ahora se devuelven allá. Se entró Adrián. Y por poco. La briga ha tenido más opciones claras en el partido. Adrián Chorramos aquí fallaba. No llegaba Brainer Pass. Uy, pero falló por muy poquitico. A ver si bajan todos. Ojo que se viene Arrieta con Adrián Chorramos. Se la van a tocar a Adrián Chorramos. Ahí, cuidado al fondo. Sacó bien Matías de los Santos. Y la pelota es para Vanguero. La perdió una llana salida. La recupera Vega. Steven. Ojo que por fuera va pasando. Sí, Fuentes. Bien la hizo Montoya ahora sí. Y ahí viene Sí, Fuentes. Las indicaciones para que Montoya se adelantara en el ataque. El pase ahí para Renjifo. Uy, por favor. Está afuera del lugar Renjifo. Minuto 68. Un partido de Millonarios que todavía no es nada claro. Se va a saber agotadísimo. Entra Guillermo Guzmán. Se va Elvis Perlaza. Ingresa. Cuesta un canterano. Aquí está este grandote canterano por el lateral derecho. Pelota de Ramos. Adrián con la pelota. Baja el jugador. Se le pasaron a Guillermo Guzmán. Viene Pizano. La recuperación es excelente de Paz. Bien Brainer Paz. Dos ocasiones increíbles ha salvado. Una más clara que la otra. Ay, no. Pero qué mal entregaron ahí. La pelota es del jugador de Los Santos. Aparece el canterano de primera. Cifuentes. La pelota de Montoya para Renjifo. Alguien se mete. Se metió, se metió, se metió. Ahí vamos. Gigi. Vamos Gigi. ¡Golazo! ¡Gol! De Millonarios del equipo del Biazul. Señores y señores. Qué buena contra. Aquí sí bien manejada. Entré Montoya en el equipo. Y luego aparecía Guillermo Guzmán ahí. Entró a reemplazar a Saavedra. Un hombre clave como Saavedra. Agotadísimo. Y miren lo que hace. Está poniendo a ganar a Millonarios. Creo que es la primera vez que Millonarios remata en todo el partido al arco. Y marca gol. Y lo tenía que hacer el Gigi. Guillermo Guzmán. Aquí viene Sierra. Ojo. Es Sierra contra Steven Vega. Y apareció primero desde atrás. El jugador Felipe Vanguero. Por fuera. Buscando al tanque Vázquez. A ver si se viene aquí el tanque. Va el tanque con la pelota. A ver, va el tanque que quiere irse hasta el fondo. Y dentro a la área. Señores y señores. Está el tanque. La pelota atrás para Guillermo Guzmán. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Guillermo Guzmán. Que se puede convertir en el héroe de este Millonarios. En el héroe para toda la historia. Miren, miren, miren lo loco que estaba el jugador Vázquez. También con su desequilibrio monstruoso. Sacando la defensa del América a pasear por el costado. Y luego llega Guillermo Guzmán. Y define para el 2 a 0 del tramo final. Brinca de felicidad el técnico Leite Rivera. Minuto 89. Va a cierra con la pelota. El América ahí atacando con cierra por el costado. La van a centrar. Saca bien Vega. La recibe el jugador Renjifo. Y ganó Millonarios, señoras y señores. La ida en el camping la ganó Millonarios. Con el grandísimo Guillermo Guzmán. Lo abraza ahí el otro canterano. Vean cómo abrazan al Gigi. Tienen que felicitarlo todos a él. Todas las cámaras se quedan con él. Claro que sí, él va a consolar a los jugadores de la América. Pero ojo, que falta el partido decisivo. Ojo, ojo, que falta el partido del Pascual Guerrero. Todas las cámaras con Gigi. La rueda de prensa postpartido. Vamos a ver qué le preguntan al técnico Ley de Rivera. ¿Por qué no podemos ver a Iron del Valle? Pregunta. Y acá dice él que la competencia es buena. Y así también. Iron no se pone parado de hecho. Con dos goles aseguran la victoria. Guzmán se convirtió en el héroe del partido. ¿Qué opinan de Gigi Guzmán? Un desempeño fantástico en general. Sin embargo, no le da todo el mérito a Guillermo Guzmán. También le da el mérito al equipo que aguantó bien. Y pues eso también es importante, ¿no? Fue una victoria especial. Le ganaron al América de Cali. ¿Qué nos puedes comentar? Y aquí dice. No podemos dejar que se nos suba a la cabeza. Dice el técnico Ley de Rivera. Claro que sí. Deben pensar en lo que se viene. ¿Qué es la final de la final? La final definitiva en el Pascual será contra el América. Y no hay otro día más. Para jugar esta final. Es el día de hoy. Es Estadio Pascual Guerrero de la Ciudad de Cali. En la Casa de la América. Ya tenemos a Vargas recuperadísimo. Pero tenemos a muchísimos jugadores agotados. Y ahora vamos a tener que reemplazar a Vázquez. A mí me sorprende lo de Rengifo. Me sorprende lo de Rengifo. Claramente. Es increíble lo que aguanta Rengifo. Miren. El agotamiento es mínimo. Mínimo. Y va a aguantar todo el partido. Sabedera también va a ser reemplazado. ¿Va a ingresar quién? Claro que sí. El Gigi Guzman. No porque esa verás no sea importante. Esa verás importantísimo. Pero está muy agotado. Casi la mitad de su barra de energía la tiene vacía. Y bueno. Ahí vamos a jugar con ellos. Y en lugar de Vázquez. Vanguero. En este caso va a jugar Vertelo. De más van a jugar tal cual. Aunque Montoya también me preocupa. Pero no sé si sacar tantos jugadores tan del partido. Bueno. Creo que podría ser la oportunidad para Acuña. Acuña. Ahí va a estar Acuña. Sin embargo. Me imagino que. Para esta gran final. No va a estar en el banco. Este hombre importantísimo que es Sabedera. Creo que va a estar es Montoya. Ah bueno. Aunque Sabedera tiene mejor global. Yo prefiero confiar en el canterano. Prefiero confiar en el canterano. Las demás jugadores van a estar así. Y ojo a las tácticas que le vamos a decir. Que Renjifo no. Que Renjifo busque ganar la espalda. Ahí está bien. Otra táctica para Renjifo. Que se quede en el centro. Que busque por el centro. Y. Pues lo demás así. En este partido necesitamos es. Aguantar lo que más podamos. Porque la América se nos va a venir con todo eso. Eso creo yo. Y vamos. A jugar en el Pascual Guerrero. La final definitiva. La búsqueda de la gloria. Que para eso empezamos este modo carrera. Con Millonarios. Vamos a jugar. El Pascual Guerrero está listo para recibir. Albergar esta final entre América y Millonarios. La definitiva. En la América y Millonarios. Que en este modo carrera se han visto muchas veces. En cuartos de final. Dos veces. Una vez la ganó Millonarios. Una vez la ganó la América. Una goleada también de América por ahí. Increíble sobre Millonarios. En el. En el. En la liga anterior. Perdón. Y miren. Ahí está la copa. Esperamos levantar esa copa. Al final de este partido. Ojalá que sigue Millonarios. No la peché. Y ahí está. El cuadro de la final. Y esta es la definitiva. Millonarios trae la ventaja. Dos a cero. Así forma el equipo local. Con Chaux en el pórtico. Arrieta. Torres. Pedro Franco. Velásquez. Jaramillo. Arias. Carrascal. Pizano. Ramos y Vergara. El equipo de Alexandre. Guimaraes. Ya conocemos nuestro equipo. Así que iremos directamente a la finalísima. Ahí está. John Arias. El buen jugador de la América. Sacan los diablos rojos en su casa. La pelota va buscando. La América no puede meter gol tan rápido. Bueno. Ya. Ahí no pudo meter la pelota como quería. Así que sale Vega. Y la deja atrás mejor. Con Guillermo Guzmán. La pelota del 15. A ver que aparece. Perlaza. Desde afuera. Perlaza se anima. Remata. Y sacó Chaux. Qué bien. La sorprendida que le metió. En nuestro lateral derecho. Perlaza. Que lo ha hecho muy bien. En toda la temporada. El remate desde afuera. Y Chaux. Responde. Para evitar el gol de Millonarios. Está buscando Guillermo Guzmán. Guillermo que quiere apoyar allá. Contra el jugador de la América. Se entra. Y saca a Matías de los Santos. Que no panda el cúnico ahí. Cuidado. Se viene Jaramillo. Ahora contra Arias. El balón en medio. Y otra. Saca a Matías de los Santos. Ahí ahora. Cuidado. Cuidado. Bien. Bien. Acuña. Saliendo con clase. Ahora viene el jugador. El jugador. Guillermo Guzmán. Puso. Quería poner a picar a Salazar. No entregó. Bien. Y le ganó bien. Bien. Salazar con túnel incluido. La recupera. Pelota de Acuña. No entregó. Ahora viene Acuña. Pisano con la pelota. A ojo que se metió Arias al área. Arias en el área. Saca Guillermo Guzmán. Allá. Cuidado. El pase atrás. Señoras y señores. Golazo en América. Jaramillo. Manda el 1 por 0. Y el global se pone 1-2. Se aprieta esto de manera increíble. La América va a apretarlo. Sabíamos. Ahí está. Qué buena jugada. Qué buena combinación. Y ven el golazo que manda Jaramillo. Ojo con eso. Felipe. Marcó al 24. Gana la América. En el Pascual Guerrero. El balón le quedó a Vega. Puede intentarlo desde afuera. ¡Saca Chaus! Millonarios ha intentado desde afuera. Porque la América se defiende bien en el perímetro del área. Pero intenta Millonarios desde afuera. Y Chaus ahora es el gran salvador. Que evita que Millonarios tengan gol más de ventaja. Qué buena volada. Flota desde Steven. Y pasó Guillermo Guzmán. Apareció el héroe del Campín. Ahí va. Otra de Guillermo Guzmán de sur. ¡Dá! ¡Saca Chaus! ¡Saca Chaus! Y el partido sigue ganándolo la América de Cali. Busca otra vez a Salazar. Qué buen pase. Pasó Salazar. Vamos Salazar. Aquí tienes que ser. Vamos Salazar. La hace bien Salazar para adentro. El enganche. ¡Saca Chaus! Millonarios ha tenido opciones. Pero tiene que definir ya o si no. Ojo que la América un gol más y empata la serie. Salazar toca con Vega. Va pasando Guillermo Guzmán ahí. Está Guillermo. Vamos desde afuera. Guillermo a la derecha. ¡Palo! Increíble. Salvada. Millonarios ha tenido las mejores opciones en el Pascual. Pero gana la América. ¡Ay! Y durmió allá. Y bueno se acabó. Se acabó el primer tiempo. Van a faltar 45 minutos. Increíble que aquí Millonarios en el Campín. Solo remató dos veces y hizo dos goles. Aquí ha rematado mil veces. Y no ha hecho ni uno solo. Y el América es el que va ganando el partido con gol de este hombre de Jaramillo. Segundo tiempo. Últimos 45 minutos de la final en el Pascual. Pillonarios o América serán campeones de Colombia. Esa Vergara que centra la pelota. Va a sacar de los Santos. Saca de los Santos. Sí. Sacó de los Santos. Y le cayó la pelota a Velasco. Rápido para Vergara. Ojo que se viene Vergara. Intentaba cerrar. Perito de la Vega. Velasco del centro. Ojo con el centro. Viene ahí. Uf. Se quería enloquecer ahí el jugador. La pelota de Elvis Perlaza. Y se viene Vega. Puede salir la contra para Millonarios. Corran bien. Corran. 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 Alguno. A ver quién. Salazar por fuera. La pelota es para Salazar. Parecía que no corría bien Millonarios como debía ser. Otra vez de Vega para Salazar. La armaron entre ellos dos. Pero la perdió con Arrieta. Ahí. Ojo con el centro. Saca de los Santos. Salamérica bombardea. Millonarios se defiende. No pudo vayar. Renjifo creo que va a ser hora de que se entre del Valle. Va Pizano. A ver ahí Salazar. Salazar que intenta detener Arrieta. El pase para Pizano. Pizano que va a buscar el centro me imagino. Va a buscar el centro. Y la votó malísimo. Mal, mal, mal. Minuto 64. Cambios arriesgadísimos para Millonarios. Se va Guillermo Guzmán. Ahora ingresa Saavedra. El cambio inverso. El del Campini. Se va Renjifo. Ingresa Airon del Valle. Que también jugó en América. Ahí está Acuña. Se quiere meter Acuña. Aunque buen pase. Metieron para Saavedra que mete la pierna. No pudo. Corre, corre. Hacia atrás Millonarios. Tiene que defenderse. Porque se viene el América. Ahí el América. Ojo con el pase. Viene Medina. La pelota es de Carrascal. Cuidado allá. Otra vez para Carrascal. Por fuera buscando aquí el apoyo del jugador Arrieta. Que cambió sector. Viene Carrascal nuevamente. Y otra vez Arrieta. Cambió sector Arrieta. A la marca Acuña. Acuña que va. Intenta cerrar. También tiene que apoyar Pedrito Lavega. Pedrito Lavega al centro. Ojo. Sáquenla, sáquenla allá. Bueno, pasó de largo la pelota. Y se va para saque de banda Millonarios. El centímetro. Y qué mal ahí el jugador. Bueno. Se entró. Sacó Acuña. No pudo Acuña. Uy. Qué pasó ahí. Llegó hasta la mano de Fariñez. Ojo. Que faltan solo seis minutos Millonarios. Saca Fariñez. Con Bertel. Y no cerraron ahí. No cerró. No cerró Vargas. Se viene Adrián. El balón por fuera. Por fuera. Que gana Bertel. Ganó Bertel. Sí. Uf. Qué salvador. Ay. Entregaron mal. Ojo a Millonarios. O sea. Ya no bajaba a apoyar Salazar en la defensa. Por favor. Tienen que estar atentos. Bueno. Aquí se equivocó el jugador de la América. Se equivocó un mal momento. Sale Saavedra con la pelota. Tapada a Pedrito de la Vega. Y ahora le queda el balón a Ayron del Valle. Ayron la va a aguantar. Pasó Pedrito. Corriendo. Qué buen pase. Creo que está fuera de lugar. Señores y señores. Se está acabando el partido. Pierde Millonarios. Pero la final la gana. Vamos a ver el fuera de lugar. Claro que sí. Y bueno. No va a quedar mucho. Va a sacar el América. Estamos nerviosos. Señores y señores. Nerviosismo total en el cuadro. Miren para donde rechaza. Por favor. Qué está haciendo Millonarios. Qué está haciendo Millonarios. Se acabó. Se acabó señoras y señores. Campeón Millonarios. A pesar de perder el Pascual Guerrero. Con mejor dicho. Cagados del miedo en el segundo tiempo. Millonarios no jugó a nada. Prácticamente a defenderse. El América no encontró ningún camino para empatar el partido. Para empatar la serie. Mejor para ganar los a cero. Y Millonarios es el feliz campeón. La gloria para Millonarios. Llegó aquí en esta final. La única final que hemos disputado. Por lo menos. La ganamos señoras y señores. Sí. Final. Final. Campeón. El equipo. Albi Azul. Y el capitán de los Santos. Va a levantar el título. Nada más y nada menos. Que en el Pascual Guerrero. En la casa de la América. De Cali. La felicidad es infinita para el cuadro. Albi Azul. Ahí está. Fariñez. Que se quedó. Uno de los paluartes y pilares del equipo. Sufriendo. Sufriendo. Hasta el final. En esta final. Que valga la redundancia. Y que valga todo. Porque Millonarios es campeón. Señores y señores. Levanta. El título. El campeón de Colombia. Y ahí está. La gloria es para Millonarios. La gloria eterna para el equipo. Albi Azul. Triunfo. Nada más y nada menos. Que contra el América de Cali. En el Pascual Guerrero. Qué bien. Qué bien. Millonarios. Campeón. Y así se acaba. Este modo carrera. En este bonito canal. En esta. En esta bonita. En esta bonita carrera también. Del equipo. Albi Azul. Terminamos con los festejos. De De los Santos. El capitán. Que hizo mucho por este Millonarios. Luchó. Siempre Millonarios. Para llegar a obtener un título. Y bueno. Pues qué bien que lo conseguimos. Qué sufrimiento también. Hubo que pasar para conseguirlo. Y ahí está. La celebración del cuadro. Albi Azul. Que hará en la memoria. Para todos. Espero que les haya gustado. Este modo carrera. Que lo hayan disfrutado. Nos veremos. En los próximos videos. En los otros modos carrera. Que espero que lo apoyen. Que se suscriban al canal. Que dejen sus likes. Sus me gustas. Sus comentarios. Todo su apoyo. Y ahí está. El cuadro final. Señoras y señores. Me despido. Y pues. Hasta la próxima. Se cuidan mucho. Millonarios campeón de Colombia.